¿Qué harías si te digo que con sólo 90 dólares al mes puedes posicionarte como número uno en tu mercado local con una estrategia impresionante dentro de Meta Ads? Pues el día de hoy te voy a enseñar esta estrategia que te va a ayudar a lograrlo. Hola, ¿cómo estás? Soy Vane Monroe, agente inmobiliario con eXperity y ayudo a muchísimos agentes inmobiliarios a escalar su negocio a través del marketing digital inmobiliario. Si eres un agente inmobiliario con experiencia o una inmobiliaria independiente que se quiera apalancar a la mejor inmobiliaria del día de hoy eXperity dentro de mi equipo de Wolfpack, lo único que tienes que hacer es agendar una llamada conmigo aquí abajo en agentswolfpack.com para platicar de esta gran oportunidad. Y por otra parte, no olvides que también soy la fundadora de la Academia Cracks Inmobiliarios en donde tenemos una serie de cursos, servicios, mentorías y hasta nuestros CRM Cracks Inmobiliarios, la solución integral para tu negocio. Si quieres saber más información al respecto, te dejo todo aquí abajo en la descripción. Y amigos, no olvides suscribirse a mi canal y hacerle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que traigo semana tras semana para ti. Amigos, la estrategia que traigo el día de hoy para ti te va a fascinar. De verdad, es impresionante lo que podemos lograr con la tecnología y las nuevas herramientas publicitarias el día de hoy. Esto que te voy a enseñar el día de hoy sería imposible hace años cuando no existía este tipo de tecnología. Y lo que vamos a hacer es que te voy a enseñar cómo a través de una estrategia de retargeting o remarketing. ¿Qué quiere decir esto, amigos? Es la oportunidad que tienes de volver a impactar a esas personas que ya tuvieron interacción contigo. ¿A qué me refiero? Un ejemplo. Fíjate, es como si tú hoy en día estás en Best Buy o en Amazon o en alguna parte y vas a comprar este celular, lo dejas en el carrito de compras o simplemente hiciste una visita y al ratito, amigos, por todas partes, en redes sociales, en tu correo, en todas partes, te sale ese celular. Pues imagínate que lo mismo puedes hacer tú. ¿Por qué, amigos? Porque a través de una página web, a través de un pixel, que un pixel realmente, amigos, lo que siempre les digo es un investigador privado que está viendo todo lo que estás haciendo en esa página web de esa persona que si no sabes cómo instalarlo, te lo voy a dejar aquí. O, de otra forma, también puedes a todas aquellas personas que interactuaron contigo a través de en un formulario en redes sociales, vieron algún video tuyo, interactuaron en tu fanpage, interactuaron en Instagram, todo este tipo de actividades las registran en las redes sociales y entonces tú le puedes decir ahora sí a la plataforma que vuelva a impactar a esas personas con contenidos. Pero, amigos, en esta parte del embudo inmobiliario, lo que queremos hacer específicamente es que no se les olvides a las personas que ya interactuaron contigo que eres agente inmobiliario. Pero no lo vamos a hacer a través de la forma tradicional que sería puro contenido inmobiliario, sino que lo vamos a dividir a través de tus pilares de contenido, que puede ser entretenimiento, tips, recorridos, tus pasiones, etc. Podemos hablar, por ejemplo, de los mejores restaurantes en Tijuana, de las mejores comunidades, costo de vida en Tijuana, cuánto cuesta una propiedad en Tijuana, tips para comprar una propiedad en Tijuana. Y todo esto que tú hagas a través de Reels, de video marketing o también podemos utilizar posts si todavía no te has animado a salir en video, aunque de verdad, amigos, es la mejor manera de interactuar y conocer a las personas. Eso es lo que vamos a hacer, amigos. Y te voy a enseñar cómo por menos de 90 dólares tú puedes ser el top of mind de tu mercado local con una estrategia espectacular dentro de la plataforma de Meta. Amigos, esta es una estrategia muy sencilla con una gran planeación estratégica. Y lo primero que tenemos que hacer es, esto sobre todo, amigos, o sea, aunque vayas empezando tus redes sociales, de alguna manera en tu fanpage, de alguna manera en tu Instagram, tienes personas que van a la misma, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es venir aquí, venir a donde está, ves aquí donde están los públicos, si te fijas aquí, públicos. Y lo que vamos a hacer es que vamos a crear públicos, se llaman, ahorita te voy a decir aquí, estos públicos, vamos a hacer unos públicos personalizados, ¿ok? Vamos a hacer unas pruebas ahorita para que veas cómo se hacen. Y esto está increíble, amigos. Fíjense muy bien. Tú puedes hacer estos públicos, esta estrategia se le llama retargeting o remarketing. ¿Qué quiere decir esto, amigos? Siempre te doy este ejemplo, es como si tú ahorita estás, no sé, en el checkout de Amazon y de pronto ibas a comprar este celular y, bueno, no, tomaste la decisión de no comprarlo, pero lo dejaste en el carrito, estabas en Best Buy, en todas estas tiendas y de repente, amigos, por todas partes te salen celulares, por todas partes te sale una oferta de Best Buy o de Amazon o que dejaste esto en tu carrito. Pues imagínate que es lo mismo. O sea, como tú ya hiciste una acción, hay un pixel de cuando es en una página web que te va a seguir. Y la otra manera es que la misma plataforma de meta nos ayuda a identificar estas oportunidades. Entonces, por ejemplo, tú puedes hacer un público personalizado para hacer retargeting o son pequeños segmentos de gente muy interesada o que ha tenido una interacción contigo para poderles aparecer solamente a esos. Entonces, imagínate, tú dices, ¿sabes qué? Yo ya he hecho, no sé, cuántos videos de shorts has hecho, cuántos reels, todo este tipo de contenido que ya has creado, ¿ok? Imagínate. Entonces, que digas, ok, yo quiero que la persona que ya que ya tuvo una interacción conmigo no me olvide que me recuerde. Y cómo por tres dólares al día, amigos, puedes tener esto. Entonces, fíjate muy bien. Tú puedes hacer un público personalizado a través de quién? De tu sitio web. Imagínate que tú le digas a Meta, ok, quiero que a todas las personas, y vamos a poner el siguiente, aquí elegí sitio web, a todas las personas, para esto, amigo, tienes que haber instalado tu pixel de Facebook. Si aún no lo sabes instalarte, voy a dejar un video aquí. Recuerda que en mi curso de Facebook Ads te enseño cómo hacerlo también. Entonces, fíjate, este es mi pixel, aquí ya lo tengo, o sea, Monroe Real State Pixel. Y yo le puedo decir a todas aquellas personas que han visitado mi web en los últimos 30 días. Entonces, yo lo voy a poner aquí. Le vamos a poner aquí este web y le podemos poner 30 días. Este es un ejemplo, ok? Nada más para que veas, entonces, todas las personas, y vamos a ponerle aquí ejemplo. Le voy a poner web 30 días YouTube, para yo recordar qué es esto, ok? No lo voy a revolver. Ok, entonces aquí se va a empezar a crear esto, va? Entonces, ya tenemos creado uno. Ahora, dices tú, ok, aquí se está creando. Como ves aquí, se va a empezar a crear. Lo dice crear público. Otra vez, otro público personalizado. Bueno, yo quiero a una lista de clientes. Amigos, si tú tienes una base de datos, o sea, y siempre te digo amigos, amigos, de verdad. O sea, si no tienes una base de datos, más que a lo mejor 10 clientes, 30 clientes, verdad que tienes tu celular, agarra tu celular, vete a contactos, ve cuántos contactos tienes, expórtalos, impórtalos aquí, como te diga, como te diga este meta. Y lo que hace meta es que hace un match. Dice, ok, aquí tengo a Vane Monroe con este correo, con este teléfono. Y si me encuentra, entonces ya estás dentro de esta parte del algoritmo. Y puedo llegarte a Vane, le puedo llegar a Vane a través de estos anuncios que vamos a hacer. Eso es espectacular, amigos. Entonces, imagínate, agarra tu lista de contactos, ponlas en tu computadora, súbela, como te dice aquí, que pongas el nombre, correo, teléfono, como te dice exactamente aquí. Fíjate, si le damos siguiente, aquí te va a decir cómo lo hagas. Dice, importar, descargar la plantilla, archivo. Entonces, tú puedes descargar la plantilla y ver cómo te lo pide y acomodarlo exactamente así para que esté fácil, ¿ok? Entonces, aquí te dice exactamente cómo lo haces. Siguiente. Y puedes subir todos, a todas las personas que tienes en tu base de datos, en tu teléfono, ¿ok? Luego, amigos, dos, video. Imagínate que ya has hecho, no sé, algún reel, algo, y dices, ok, 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 vamos a ver. Entonces, quiero que me pongas aquí, dice, personas que al menos, fíjate, dice, vieron mínimo 3 segundos tu video, vieron 10 segundos de tu video, vieron de 15 segundos mínimo, o sea, 25%, 50%, 25% de esto, amigos, de todas las personas que cuando hayas hecho campañas, al menos hayan visto una parte de tu video y dices, ah, no, yo quiero que a todos, no, quiero que a todos, es más, aquí creo que hay una forma que le puedo decir a todos los que, bueno, más bien, yo creo que los que estuvieron más calientitos, a los que vieron esto, son los que podríamos poner, y le puedes poner, ok, todas las opciones, y luego te va a decir, a lo mejor, dices, en los últimos 30 días, para que sean los que interactuaron contigo hace poquito, y luego, amigos, aquí te va a decir, elegir videos, de qué videos, entonces tú eliges, ah, todas las personas que vieron este, 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 este video, todos estos videos, ok, todas las personas que vieron al menos eso, entonces yo lo pongo aquí, le pongo continuar, y le ponemos aquí videos, y aquí le podemos poner videos 30, 30 días, ok, y le vamos a poner igual, YouTube, gente, qué padre, amigos, o sea, solamente las personas que vieron mis videos, al menos de 25, a 95%, a esas personas les va a aparecer mi anuncio, entonces, si te fijas, estamos haciendo unos segmentos, o un nicho de mercado súper específico, para que, amigos, entre más pequeño es tu segmento, necesitas menos inversión, o sea, si tú tienes a un segmento de un millón de personas, imagínate qué cantidad necesitas de dinero, para llegarle a esas personas, a mayor segmento, mayor inversión, a menor segmento, menor inversión, pero, este tipo de estrategias son muy efectivas, ok, a todas aquellas personas, amigos, que hayan llenado tu formulario, ¿cuándo? ah, no, pues yo quiero, a todas las personas, vamos a ver dónde está, vamos a ver, aquí, todas las personas, qué formulario, tú puedes buscar a las cuentas que vieron el formulario, pero no hay, puedes ir, cualquier forma que abrió el formulario, cuentas, fíjate, que abrieron el formulario, pero no lo enviaron, o que abrieron y enviaron, ah, pues a lo mejor yo digo, que abrió este, o sea, que lo abrió y que mandó, y luego aquí, le puedes decir cuál, entonces, yo tengo diferentes aquí, entonces, yo puedo decir, ah, quiero el del 2024, y quiero este, ok, entonces, tú ya puedes decir, ah, esos dos formularios, ¿cuándo? en los últimos 30 días, estamos haciendo un nicho súper pequeño, pero las personas interesadas en mi contenido, en el último, ¿no? entonces, clientes, formulario, formulario, y la vamos a poner aquí, formulario, 30, amigos, me encanta esta estrategia, la verdad es súper efectiva, ok, y listo, entonces, bueno, vamos a continuar con una más, nada más para que veas qué otra cosa puedes hacer, porque puedes, te invito a que explores todo esto, y que veas cuántos públicos personalizados puedes hacer, imagínate, tienes el de página de Facebook, y puedes hacer también el de cuenta de Instagram, entonces, tú puedes decir, ah, ok, a todas las personas, fíjate, dice, que comenzaron a seguir, en seguir esta cuenta profesional, se incluyen las personas que empezaron a seguir esta cuenta profesional de Instagram, todas las personas que interactuaron en esta cuenta profesional, yo le voy a poner a todas las que están interactuando conmigo, en los últimos 30 días, y vamos a poner mi cuenta, no la de mi hermano, ¿verdad? ok, Monroe, aquí está, y le vamos a poner Insta, 30 días, amigos, está buenísimo, ¿a poco no? o sea, díganme que no, listo, entonces, lo que podemos ver aquí, amigos, es que ya se generaron estos, y les puse la YT para poderlos identificar ahorita que vamos a hacer, si te fijas, aquí dice, se está creando, todo esto se está creando, entonces, tarda un tiempo en que se puedan crear, ahora, nos vamos a ir otra vez al administrador de anuncios, y fíjense muy bien, vamos a crear ahora sí una campaña, aquí le vamos a poner clic aquí, en crear campaña, y lo que vamos a hacer, amigos, es una campaña de reconocimiento, como ves aquí dice, muestra tus anuncios a las personas con más probabilidades de recordarlos, alcance, es ideal para alcance, reconocimiento de marca, reproducciones de video, reconocimiento de ubicación de negocio, amigos, sobre todo, estas campañas son sumamente económicas, pero con un muy buen objetivo, hay que entender, dependiendo qué es lo que queremos, en este caso, lo que queremos es posicionamiento, que todos tus clientes, o todas las personas que han estado en contacto contigo, te vean hasta en la sopa, que digan, a la torre, o sea, por todas partes me sale Bane, ok, entonces, vamos a poner continuar, y fíjate muy bien, aquí le vamos a poner posicionamiento, ok, posicionamiento, miento, va, entonces, aquí tenemos esta campaña, y fíjate muy bien, todo lo vamos a poner así, tras, 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 y vamos a hacer esto que viene aquí, fíjate muy bien, vamos a ponerle siguiente, va, entonces, en esta parte, vamos a la parte 2, a mí siempre me gusta ponerle el mismo nombre, vamos a ponerle aquí posicionamiento, ya después veremos los anuncios desde donde podemos cambiar, entonces, si te fijas aquí, todo esto lo vamos a dejar igual, amigos, todo esto igual, todo esto igual, todo esto igual, y le vamos a poner un presupuesto diario, oigan, 50 pesos, o sea, 50 entre 17, amigos, cuánto es 50 pesos, vamos a ver, 50, vamos a ver, entre 17, son 2.94, estamos hablando de 3 dólares al día, o sea, súper económico, ok, entonces, vamos a poner esto aquí, y lo que vamos a hacer, amigos, es que vamos a, ahora sí, buscar esto que viene aquí, y quiero que, amigos, veas esto, aquí donde vamos a poner lo de los públicos, es donde vamos a empezar a agregar, va, entonces, fíjate muy bien, aquí, vamos a poner, esto está bien raro, amigos, que te puede confundir, aquí le puedes poner cambiar a las opciones de público originales, ok, las vas a poner aquí, y entonces ya te va a permitir poner todo esto, si no, amigos, te va a poner el público que él quiere, el público advantage, y ahorita no lo vamos a hacer así para nada, entonces, ¿qué vamos a hacer? en donde dice aquí, públicos personalizados, amigos, le vas a hacer como un clic, así como que le picaste, si te fijas, aquí me salen todos los que hemos hecho, entonces, vamos a ponerle aquí a elegir estos, el insta 30 días, formulario 30 días, videos 30 días, web 30 días, y aquí, amigos, están exactamente las personas que han interactuado conmigo los últimos 30 días, solamente le queremos llegar a esas personas, a nadie más, no nos interesa nadie más, entonces, lo vamos a dejar así, amigos, ok, en el caso aquí, tú puedes poner tu ciudad si quieres, en este caso le podemos poner, si yo sé, yo sé, en este caso podría poner Tijuana, no, Baja California, lo puedes dejar nada más allí, es todo, va, entonces, vamos a poner aquí, fíjate muy bien, este es el alcance estimado diario que vamos a tener, y lo vamos a dejar así, no vamos a poner nada de la edad ni nada, porque ellos nos van a decir las personas que entraron con nosotros, luego, amigos, súper importante, lo mismo pasa ahora con ahí estas ubicaciones Advantage, ok, amigos, entonces, fíjate muy bien lo que tenemos que hacer aquí, estamos en la sección de ubicaciones y también tenemos que hacer un clic aquí, fíjate muy bien, editar, ubicación Advantage, es la que te va a poner todas las partes, y nosotros lo que queremos hacer es ubicaciones manuales, ok, entonces, fíjate muy bien, aquí lo que vamos a hacer es que son las ubicaciones que siempre te recomiendo, que van a ser Facebook Feed, Instagram Feed, Reels e Historias, punto y se acabó, amigos, estas son las que queremos aparecer, ok, vamos a quitar esto, ¿por qué? porque son las que mejor convierten en base a todos los anuncios que hemos hecho por muchísimo tiempo, ok, entonces, fíjate muy bien, Facebook Feed de Instagram, ok, Instagram Stories, Instagram Facebook Stories, Instagram Reels, etc., y aquí vamos a quitar todo esto, va, y aquí también vamos a quitar todo esto, listo, y le vamos a poner ahora sí, siguiente, ok, entonces, amigos, aquí hay que seleccionar tu página, tu cuenta de Instagram también, y ya está listo, entonces, por acá ya hice un anuncio que quiero tenerlo aquí, nomás para copiar el texto, amigos, sobre todo para que te copies algo muy similar, va, este, y fíjate muy bien, texto principal, aquí lo voy a copiar, nomás para que lo tengas, y el título se va a remontar, gente, ok, 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 amigos, el objetivo de este, de esta campaña es posicionamiento, entonces, no solamente vamos a poner Reels de propiedades, sino que queremos compartirle a la comunidad contenidos de interés público, puedes hacer Reels, ok, de entretenimiento, ¿qué puedes poner? Los mejores restaurantes de tu ciudad, las mejores comunidades de tu ciudad, los mejores eventos de tu ciudad, los mejores parques de tu ciudad, si el pádel está de moda, oye, ¿sabías que hay estos lugares ahora de pádel en tu ciudad? Puedes poner las mejores escuelas, las mejores cervecerías, los mejores vinos, un sinfín de cosas que puedas hacer en tu ciudad, si fuiste al juego de fútbol, o sea, todo lo que se te ocurra que hiciste, eso puedes enseñar, por otro lado, también puedes hacer tips, o sea, puedes hacer obviamente tips de inversiones inmobiliarias, puedes hacer, puedes hacer algún Reel de un recorrido de una propiedad, entonces, el chiste es que tengas una diversidad de Reels que hayas hecho, y que puedas irlos variando cada semana, si quieres, entonces, esta semana podemos poner a lo mejor tres Reels, la próxima semana pones otros Reels y vas variando tu contenido para que no sea el mismo, el mismo siempre, pero imagínate, amigos, entonces, está súper padre, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a quitar esto que está aquí, vamos a poner eliminir todo, porque si no me sale esto, ¿va? Y luego, amigos, lo que queremos hacer, está bien cool, fíjate, vamos a agregar un, este, un Reel, ¿va? Entonces, fíjate muy bien, aquí primero vamos a agregar multimedia, le vamos a poner video, ¿bien? Entonces, fíjate que yo tengo este Reel aquí, voy a agregar este Reel, y ya lo había hecho hace mucho, no sé si lo viste en un video, también te había recomendado esto, está súper fácil, déjame ver si puedes escucharme un poquito. Hola, soy Vane Monroe, agente inmobiliario en Tijuana, y he ayudado a más de 300 personas a comprar su propiedad. Si tú estás interesada en inversiones, en estilo de vida, en entretenimiento, en saber todo lo que pasa en la ciudad de Tijuana, haz clic aquí abajo y sígueme para más videos. Amigos, eso lo hice, sí, balazo, yo creo que tú puedes hacer algo mucho mejor, como te digo, un Reel bien hecho, eso lo hice como un ejemplo para que tú lo puedas hacer, pero literalmente tú puedes ir caminando por la calle y decir, ¿conocías estos cinco restaurantes de Tijuana? Y puedes pasar uno, dos, tres, cuatro, cinco, los pones y listo. Sígueme para más tips. Soy Vane Monroe, agente inmobiliario, tu agente inmobiliario de Tijuana, sígueme para más tips, o sígueme en mi página para más tips, ya será lo que tú quieras. En este caso en específico, vamos a mandar a las personas a tu página web. ¿Por qué? Porque queremos que vean que eres un profesional, que tienes tus propiedades, puedes mandarlos a un landing page específico donde hay una guía para que descarguen una guía gratuita de la ciudad, una guía de cómo comprar una propiedad, etc. El chiste es que la gente vaya y vea quién eres, ¿ok? Pero sobre todo que no te olviden. Entonces, fíjate, me inventé aquí un texto, amigos. Fíjate, ¿qué dice aquí? Aquí, por ejemplo, le puse así. ¿Qué tanto crees que conoces de Tijuana? Soy Vane Monroe, CEO de Monroe Real Estate, y me encanta compartir contigo las mejores oportunidades de inversión inmobiliaria, estilo de vida, comunidades, eventos y mucho más de esta gran ciudad. Si quieres saber más sobre mi metodología de trabajo, gracias a la cual atraigo al 100% de mis compradores, haz clic en más información. Amigos, ahí le puse algo, ¿no? Entonces tú puedes hacer algo similar. Y lo que sigue aquí, amigos, es obviamente poner un destino. Entonces, en mi destino, en este caso en específico, vamos a poner, a ver, agregar un destino. Y aquí vamos a ponerle, aquí yo le puse, mira, en este título, se me hizo fácil ponerle así. Mira, le puse aquí, soy Vane Monroe. Vamos a poner esto aquí, bajito. Ay, ¿por qué se aparecen mis imágenes? Este, ok. Ahorita vamos a poner, y en esto que está aquí el destino, amigos, aquí le puse, soy Vane Monroe, tu agente inmobiliario en Tijuana, ¿ok? Y luego aquí le puse sitio web. Fíjate muy bien, aquí voy a poner sitio web. Y fíjate cómo aquí le vamos a poner mi página web. Podría poner este en específico, que es un landing page, de hecho. Y entonces, amigos, aquí le ponemos tu página web. Ahí estoy en la otra, ¿verdad? Aquí vamos a ponerle URL y aquí está. Entonces, fíjate, amigos, cómo se ve esto súper bien. Dice, soy Vane Monroe, tu agente inmobiliario en Tijuana, ¿verdad? Y luego, acá a lo mejor le podemos poner un emoji. Me encanta poner emojis. A ver cómo se ve, así no se pasa, ¿no? Soy Vane Monroe, acá. Ya será lo que tú quieras, ponte creativo y ahí está. Si te fijas, dice, ¿qué tanto crees que conoces de Tijuana? Soy Vane Monroe, CEO de no sé qué. Y aquí lo puedes poner. Y luego, amigos, ok. Entonces, imagínate que ya tienes 50 aquí. Ahora, ya tenemos este. Entonces, ahora sigue el paso más sencillo. Aquí le vamos a poner, recordemos aquí, le vamos a poner, recuerda que le habíamos puesto posicionamiento, le vamos a poner post. Vamos aquí, le voy a poner quién es Vane. Este es mi reel. Reel, quién es Vane, ok. Listo. Entonces, imagínate ahora, amigos, que tuvieses otro. Entonces, vamos a poner duplicar. Vamos a duplicar este, la campaña original, y vamos a ponerle de una vez dos veces para tener tres anuncios por semana distintos, ok. Si te fijas aquí, quién es Vane Monroe. Aquí se acaba de hacer una copia. Entonces, lo único que tienes que hacer diferente, amigos, es esto que está aquí. Vamos a cambiar el videíto, ok. Vamos a cambiar este videíto, y aquí vamos a agregar otro videíto. Le podemos poner el video aquí. Si quieres, y tienes una imagen, amigos, también puedes poner una imagen. No pasa nada, ok. Si no te has atrevido el video todavía, que yo te recomiendo que lo hagas, puedes poner una historia o un post en donde puedas poner este texto, ok. Entonces, fíjate, aquí podemos poner este que está aquí. Fíjate aquí, ok. Y pongo este videíto, va. Entonces, fíjate cómo nos va a aparecer esto aquí. Y aquí también sale un reel súper sencillo. Si te fijas, amigos, esto es muy inmobiliario, va. Entonces, puedes poner esto aquí, y listo. Y ya tienes otro. Y aquí le vamos a poner a lo mejor. Le podemos poner en este que está aquí, el de quién es Vane. Aquí lo que le vamos a poner es reel inmobiliario, ok. Y luego el último, amigos, ya nomás nos queda uno más, que podemos aquí, si tú quisieras poner una imagen en lugar de un video, lo único que tienes que hacer, vamos a borrar, va. Y aquí en lugar de poner video, le pones imagen, bien. Entonces, imagínate que tengo, no sé, tengo tantos videos, amigos, aquí tantas imágenes. Bueno, vamos a suponer que ponemos este, ok. Siguiente. Listo. Entonces, fíjate, amigos, cómo también puedo poner una imagen. Y aquí, listo. Y todos se ven súper bien. Todos dicen quién soy yo, más información. Todo me va a llevar a mi página web. Y al final de cuentas, lo que queremos es que la gente no nos olvide. Y si alguien hace un llamado a la acción y quiere más información de ti, que te conozca, te recomiendo que literalmente vayas a un landing page donde tú puedas captar a tu prospecto. Y de una vez, entonces, puedes empezar a, ¿cómo se llama? A nutrirlo a través del email marketing, aunque ya habrá caído en tus redes. Y le vas a aparecer por todas partes, amigos. Entonces, aquí vamos a poner, aquí le puedes poner post, este, no sé, contenido ciudad. Imagínate que fuera la ciudad. Y le puedes poner que es un post, ¿no? Imagen. Le puedes poner imagen. Lo cool de esto, amigos, es que ya después, cuando estés viendo tus estadísticas, vas a ver en dónde la gente te ve más. Entonces, si te fijas aquí, ya tienes una campaña de 50 pesos diarios que va a distribuir la misma campaña. Le va a distribuir. Y el que tenga más interacción es el que más se le va a mostrar a las personas. Entonces, cuando tú ya estés aquí en tus campañas, vas a poder ver desde aquí, amigos. Vas a poder ver aquí todos los anuncios. Vas a poderle picar aquí. Y vas a ver aquí las tres. Y aquí te van a dar los resultados de cada una de tus campañas. Cuál tuvo mayor alcance, frecuencia, el costo y qué es lo que está pasando. Entonces, amigos, esta es una súper estrategia que puedes implementar el día de hoy en tu negocio inmobiliario. Avísame si te gustó. Y si quieres mi curso de Facebook y todo lo que tengo YouTube y todo lo que tengo, amigos, comenta aquí abajo y te mando mi masterclass. O, si quieres un descuento, déjamelo saber y con mucho gusto lo hago. Amigos, como ven, esta estrategia está espectacular. Quiero que le empieces a probar y me digas cómo te va. Recuerda que mi curso de Facebook Ads te enseñó todo esto y mucho más. Si quieres saber más información, coméntame aquí abajo y te paso el link de mi curso de Meta Ads. Amigos, muchísimas gracias por todos sus comentarios. De verdad, agradezco que te tomes el tiempo. Déjame saber de qué otra cosa quieres que hable y con mucho gusto hago el video. Amigos, recuerden que mi objetivo es verte vendiendo mucho. Amigos, nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Bye. Bye.